Avanza en Israel una controvertida reforma del sistema judicial. El Parlamento israelí aprobó el martes en primera lectura dos proyectos de ley que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetentes a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las leyes fundamentales del país. Los textos fueron aprobados con 63 votos a favor y 47 en contra. Pero las disposiciones deben ser sometidas a una segunda y a una tercera lectura en el Pleno antes de convertirse en ley. Otra iniciativa que será sometida a votación en una fecha posterior permitiría al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo. El proyecto de ley es fuertemente criticado por la oposición que lo considera como una amenaza a la democracia y a la separación de poderes. El lunes, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de la reforma. Va a afectar a todos, sin ninguna diferencia. Si no hay revisión judicial, el gobierno puede hacer cualquier política que quiera sin limitaciones. Puede hacer políticas contra mujeres, contra árabes, contra los religiosos. No hay ninguna diferencia. Todos se verán afectados. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien lidera una coalición de partidos de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos judíos, llamó al diálogo con la oposición. Desafortunadamente, hasta este momento nadie del otro bando se ha alzado. Así que yo me levanto y digo, hablemos aquí y ahora, sin condiciones, sin excusas, para que juntos podamos alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos de Israel, para el beneficio del país. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió a Israel que suspenda la reforma ante su posible impacto en la independencia de la justicia. Netanyahu calificó de absurdo el llamado de la ONU.